De puertas pa' la casa, con el cuerpo yo deslito Llevo la fuerza del que lleva todo escrito Yo no lamento, recupero, resucito Si yo te debo no me acuerdo, no te pito Yo nada fío, no me meto en compromiso Muerte y no te aviso, dirás que te piso Rulando con catorce, con la mente todavía nublada Soñando que tenía cuando no tenía tenaz Pero yo jamás maté mi puta curiosidad Me di fuerza pa' vencer, me di fuerza pa' ganar Yo solito me encontré con la pura realidad Dos valores de la vida que te pueden enseñar Uno depende de la fe, otro te clava amistad Yo parto las piedras más duras del huracán Respeto pa' los barrios que nos miran por atrás Nunca tuve padre, pero siempre una oportunidad Aquí a ti te hace falta pase Cuida esa pose, fuma y tose No se hizo cariño cuando se hizo el roce Por los altavoces, se oyen rezos cuando dan las doce En el día de la purga busca a quien le reconoce Fuera del alcance del virus La vida es un giro brusco de unos surcos Teledirigido, ven, vende del hilo Ah, den lo que den, sigo Estrés, todo es un sketch, primo no lo crees Hasta que te ves así vestido Escupo fe en MP3, odio en el cyborg Son tus traumas en estéreo Tomamos el control del área Tras ataque aéreo superior, serio Son misiles, reventando tu pastida Dime quien nos mira, somos los que te aniquilan Tus cheerleaders, saben que eres de mentira Dile saber que opinan, fuego hasta en la cocina Son misiles, reventando tu pastida Dime quien nos mira, somos los que te aniquilan Tus cheerleaders, saben que eres de mentira Dile saber que opinan, fuego hasta en la cocina ¡Gracias!